Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en el ejido La Cruz y en directo con el amigo Sergio Dávila, mejor conocido como La Pipa, 25 años, oígalo bien, 25 años de estar llevando todo lo que trae en su carrito, sobre todo para que usted lo deguste. Sergio, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Excelente, Sergio, ¿por qué le dicen La Pipa? Pues es que fumaba mucho antes. Ándale, ¿y de cuáles fumaban? De todos. Esa es otra historia. Excelente, 25 años, ¿le puedes decir Pipa? Ok, no me hallo como que muy a gusto diciéndole Pipa, Don Sergio, le voy a decir Don Sergio, bueno, y me atreví a decirlo eso porque él mismo dice que todo el mundo lo conoce como La Pipa, ¿qué es todo lo que trae aquí en su carrito? Méganos, yukis, rusas, nachos, clamatos y cacahuates, fritos con queso y elote y nachos. Y muchas, sobre todo el sabor, amigos, de todo lo que trae aquí, chetos y muchas cosas más, 25 años, ¿cómo inició usted con este negocio? Pues con un triciclo primero y luego ya ahorita traemos una moto. Ándale, excelente, y ahí la está viendo usted, ¿qué anécdota le puede compartir a toda la gente que lo haya formado más como negociante? Pues aquí, pues la gente es la que lo busca uno, ¿verdad? De que este, pues puros antojitos que trae uno de, como el yuki, nachos, limonadas, fritos con queso y elote, y aquí en Locho en la Cruz, y aquí en el Oxo, aquí estamos todos los días. ¿Siempre está en este pedacito? Sí, ahorita ya vengo para acá para la Cruz, y luego ya para Locho, y luego ya me vengo al Oxo. ¿De qué horas a qué horas la gente lo puede andar localizando? Aquí es de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Excelente, 25 años, en estos 25 años de este negocio, ¿usted ha sacado adelante a su familia? Sí, ha sacado a mi familia todo adelante, y todavía sigo, seguimos ahí juntos todavía. Ándale, mientras Dios quiera y tengamos salud, ¿verdad? ¿Cuántos tiene de familia, don Celio? Tres, tres de familia. ¿Les ha dado formación a través de esto? Tres pipas que andan ahí. Tres pipas, ¿también fuman o fumaban? No, no fuman, pero así les dicen. Ándale, excelente, bueno, pues para que vean, amigos, que nos están viendo. Están vendiendo taquitos, taquitos enrollados aquí en el Oxo. ¿Un quién, sus hijos? Sí, mis hijos. Ándale, excelente, ¿cómo se llaman ahí los taquitos? No, pues esto es Sergio. Ah, ok, este, la pipita, ¿o cómo? La pipita también. Este, don Sergio, ¿usted también da servicio, por ejemplo, si alguien lo contrata para una fiesta, para algún evento en especial? También, también le damos. ¿A qué teléfono se pueden comunicar? Es 175, ah no, 175, a 17, 50, 7, 41. A ver, repítemelo. 17, 50, 7, 41. Ahí está, mire, pues todo lo que está usted viendo aquí en la moto de don Sergio, usted lo puede llevar también hasta su domicilio. Y aparte que son 20, con los yukis y con todos, dice él, con estos 25 años, le aseguro que la experiencia está a la orden del día. 25 años que don Sergio está promoviendo el mercado local y esto es digno de reconocerle. Así es que, don Sergio, muchas gracias. Igual invito a toda la gente a que donde lo siga viendo, le sigan comprando. Así es, ahí los invitamos a que sigan comprando con antojitos la pipa. Excelente, ¿qué personaje ha usted atendido? ¿Alguien en especial? ¿Algún artista? ¿Algún político? No, pues nomás vienen aquí la gente, cuando hay la política que se viene la gente, ahí mismo le surten a uno, ahí compran y todo. Excelente, la cuestión es de que aquí a todo mundo. Así es, don Sergio, nuevamente, gracias. Bueno, gracias a ustedes y ahí estamos. Ahí está, bueno, pues ya lo escuchó usted, don Sergio, mejor conocido como La Pipa. Recuerde que tiene tres pipitas, sus hijos y obviamente su señor esposa. Soy Ernesto Cifuentes, para Hoy Coaula y en las cámaras David Arellano.